No podemos dejar de llamar la atención el Festival de Pensiones Solidarias que este gobierno está implementando. Ayer, 24 de abril de 2024, fue el debate presidencial, el esperado debate presidencial, donde Abel Martínez, Leonel Fernández y, por supuesto, Luis Abinader, le iban a presentar al país las diferentes propuestas de gobierno, qué le parecía, qué hay, qué no hay. Le tengo para informar a ustedes que Roberto y yo llegamos a trabajar casi a las 12 de la noche, ayer en un evento que estábamos. Sí, yo empecé a verlo. Y después... Pero me detuve. Pero después del evento, entonces, yo me puse a ver el debate presidencial. ¿Duró 29 minutos? No. Sí. La parte que yo vi, 29 minutos. Veo un resumen. 29 minutos, no son todas dos horas. Yo duré como 29 minutos. Ok. Y yo me puse a ver el debate porque me gusta hacer un comentario en base a lo que yo creo. O a lo que viste. A lo que yo veo. No que yo vi un corte en Instagram o vi un... Sí, porque andan muchos cortesitos. Sí. Que si lo entró, que lo sacó, que si no lo vio, que al final tú no entiendes. Tú tienes que ver una entrevista completa. Entonces, que quién ganó el debate y tú empiezas a ver. No, que Luis, cuando tú te pones a buscar y entras a los perfiles, Entonces, te topa de que muchos de esos trabajan en el gobierno. Sí. Tienen una cercanía con... Entonces... Están cuidando a su chamba. Entonces, cuando tú, desgraciadamente, este tema, tenemos que decirlo, medios de comunicación de aquí que antes... Tradicional y moderno. Oye, que antes... Eran creíbles. Antes, tú decías, no, espérate, eso está al medio. Ya no. Hoy día, tienen un sinnúmero de periodistas comprados. Amarillo, amarillo. Comprados. No, no, con tres o cuatro anuncios que le dan a cada uno. Óyeme. Amarillo. Óyeme. Se prensa amarilla. Óyeme. Que defienden... Acá está acá. Lo indefendible. Sí, sí. Es como yo... Oye, oye. Es como yo ver aquí, que yo dije, ustedes son un grupo de esto. Y que tú, porque cobro un cheque de mi persona, tú digas, José no dijo eso. A ese punto hemos llegado. Hemos visto periodistas de la talla de Altagracia Salazar, que eso era otra cosa, que tú lo escuchas ahora, y tú dices, no, pero esto no anda bien. Pero lo escuchas quien conoce estos medios. Pero óyeme, que tú lo veas ahora, y tú dices, en serio, fulano. Pero ayer, señores, usted me pregunta, ¿quién ganó el debate? Ganaron los tres. Y se lo voy a definir en tres puntos diferentes. Ganó Abinader, porque, aun estando arriba de todos, va a una encuesta, a un debate presidencial, que nunca el que está arriba forza. Pero Abinader, para darse el tema de que nos hacemos diferente y qué sé yo... Dice que no debió ir. ¿Para qué? Porque esto, en algunos sentidos, le baja. Te suma y te baja. Te suma y te baja. Pero está bien. Pero como el PRM está muy confiado, está muy confiado, y están tan seguros de que van a ahorrar, ojalá no se lleven una sorpresa. Pero Abinader va al debate, donde algo que no me gustó, que le hacían una pregunta, ¿qué usted va a hacer si gana las elecciones en los próximos cuatro años? Hablaba de ahora. No porque nosotros, qué sé yo cuánto... Óyeme, es que estaba aquí, no había forma. Tú sabes que los presidentes, mayormente, cuando van a hacer esos discursos, leen. Es más, lo vaciaron. Si te preguntan a ti, mira, tú vas para el río, no, mira, el río es bueno porque la playa... Esa es la pregunta. Sí, pero déjame terminar. Déjame terminar, déjame terminar. Entonces, más que un debate, yo veía al presidente como una rendición de cuentas. Sí, proclamándose, o proclamándose. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, es lo que veía el presidente. Pero ahorita, los amigos del PRM, yo digo este comentario, ¡Vete a mí, chocando! Yo me voy más allá. Pero también te voy a hablar de Lionel, dime, ¿qué tú vas a decir? Más allá me voy. Yo sentí que tanto el discur... Perdón, el debate, perdón. El debate del... Eso es lo que pareció en discurso. Sí, y no es con ánimo de que, ah, que atacar, no. Pero yo sentí que tanto el debate que hizo la vicepresidenta, Luis Sabina Darí, el que hizo Guillermo Moreno, iban en la misma línea. En la misma línea. Simplemente resaltando lo de... Es que se supone que si yo te hago una pregunta, te busco un debate que sea objetivo. Yo te hago una pregunta, y tú me vas a dar una respuesta en base a esa pregunta. No estamos hablando de presente, estamos hablando a futuro, porque son propuestas, ideas, opciones, respuestas a situaciones que se están dando. Es lo que tú me vas a ofertar en una pregunta que yo te hago. Entonces, sentí que los tres iban en la misma línea. Muy en lo que se ha hecho, lo que se ha hecho. Muy encajonado en lo que está. Demasiado. Cuando se va a un debate, tú no puedes lo mismo que ya he escuchado. Las cosas que decía la vicepresidenta es algo que ya ella había dicho. Lo que decía Guillermo Moreno es algo que hemos escuchado a otros del PRM decir. Y lo que dijo el presidente en el debate, yo sentí que era algo repetitivo. Algo que ya hemos escuchado. No era nada nuevo. No era nada diferente. Entonces, yo esperé, o sea, yo entiendo la opinión de Josías, pero yo midiendo los debates de esas tres personalidades que mencioné, sentí que iban en lo mismo. Centralizados y enfocados en el gobierno actual. Y que no salieron de ahí. En un momento, en la introducción de Leonel, el profesor, sentí como que lo mismo, por eso vi cierta parte, a mí me aburre eso, pero vi una parte de donde, en mi gobierno pasado, lo que hice, y no se creció un 5%. Ahí vino Luis Arratico, le dijo, se está creciendo, no se está creciendo un 5%, se crece un 6%. Se fue como detrás también de lo que él decía. Estamos hablando, estamos bataleando en el mismo sitio. Es algo diferente. Y por eso yo decía que los vi en la misma línea, cosas que ya hemos escuchado. En ese debate yo esperaba algo distinto, algo diferente, de decir, mira, bueno, lo que no ha funcionado en este, lo vamos a modificar para... Soltar el switch que ellos tienen, de que sí, todo está bien. De que estamos bien. No está todo bien. No, espérate. A ti te están poniendo porque ya tu periodo está terminado. A ti te faltan días de tu periodo. Claro. Y tú no sabes si va a volverte a montar en la silla, ¿verdad? O si te va a tocar ver de afuera. No, yo se va a media vuelta. No, espérate. No, no importa lo que se vaya. Es que no. Espérate. Oye, es que tampoco tú no estás ahí. Eso no era un meeting político, no era una campaña, no era una redicción de cuentas. Es un debate presidencial sobre las propuestas, sobre las cosas que va a hacer. ¿En qué se enfocó Omar? Omar Fernández. Ah, ok. En aquellas personas que lo dijo él, en aquellas personas que en verdad no fueron a votar, que fue preocupante. Es una propuesta. Es que tú estás detrás de esas personas. Cuando tú hablas de eso, tú dices, mira, no preocupó en las municipales, que el 30% solamente fue... Entendemos que las municipales son menos los votantes que las presidenciales. Pero aún así, fue muy baja la votación. Tú tienes que trabajar para que ellos no votaran. Esa parte ahí, ellos la trabajaron. Los presidentes no tocaron eso. Porque el pueblo, nosotros como los votantes, a veces sentimos que nos están engañando. Y lo que pensamos, que de cada 10 hombres, hay uno que piensa. Que de cada 10 seres humanos, hay uno que piensa. De esos pensantes, no están pensando y a votar. Porque entienden que son, todos los políticos son el mismo grupo y el mismo montón. Entonces, otra cosa. Por ejemplo, ayer se hizo un presupuesto en diferentes provincias para... Oye, oye esto. Para en plazas ver el debate presidencial. Todos los del gobierno. Se hizo un presupuesto para hacer una actividad de un grupo de personas. Se alquilaron sillas y cosas para ver un debate presidencial. Un presupuesto para eso. ¿Qué te dije yo a ti de eso? Allá cuando estaba en la actividad. Ah, ¿qué fue? Que no me gusta. Ese debate no me gusta. Porque eso es lo que genera es pérdida. Lo primero es que no es un debate cerrado. Habían participantes. Habían personas ahí. ¿Verdad? Todas esas personas que fueron ahí, Cavada, y todos los periodistas que fueron, son pagos. Malas transmisiones, por donde los transmitieron y todo eso. Eso al país lo que le genera es pérdida. Y al final ninguno dijeron nada. Para mí los debates, ¿verdad? Deberían ser a donde un sitio que sea, ¿verdad? Público, la misma prensa de gobierno, y las personas pueden buscar moderadores diferentes, ¿verdad? Pero personas también que sean, que sean... Porque al final, una forma hubiese sido también... Es que al final lo que eso genera es un gasto para la población. Sí, pero al final, cuando tú dices que fuese público, en un lugar abierto... No, público, público, público que no sea pago, público que sea de nosotros. Déjame decirte algo en ese tema. Hay muchos sitios donde se puede hacer. Yo entiendo que también debió de tomarse en cuenta a la población. ¿Qué la población quería preguntar a esas personalidades? ¿Cuál era el... ¿Cuál es...? Porque toda la pregunta era encajonada. Exacto. Estaban ahí cuadradas. Estaban ya creadas por alguien. Tú no sabías si ya se la sabían. Pero es que yo pensé en un principio, yo dije, bueno, la idea del debate no es mala idea. Es buena. Pero si se gastan. Si hay un presupuesto de 50 millones, es mala. Va a depender cómo se lleve a cabo. Y en este caso, cuando vi esa forma, vi que lo noté muy copia a Estados Unidos con los debates presidenciales. Muy copia lo noté. La verdad es que sí. Normal es nosotros. Lo verí. Pero también debió de ser de manera pública, abierta. Que se le diera a la población que le interesa o que por lo menos quiere saber si puede tener algún nivel de interés en ir a votar el 19 de mayo. yo puedo preguntar. Tengo dudas. Quiero saber qué me puede decir usted o qué me puede decir aquel. Quién me puede dar una respuesta que por lo menos no va a ser la correcta, pero por lo menos es válida. Es válida. Pero no, no fue así. Entonces sentí también que era muy cerrado y se supone que yo te hago una pregunta de algo y era algo. Sea objetivo. No me hable de cosas que no vienen al caso porque yo no te estoy hablando de lo que hiciste. Te estoy hablando de lo que harás porque tú me estás mostrando propuestas, ideas que tú tienes que son ideas ejecutables. Entonces, como son ejecutables, si de llegar al gobierno entonces tú la vas a ejecutar. Porque también pasa eso. Dan propuestas, dan ideas, inejecutables que por ninguna forma te van a poder llevar a la práctica. Ustedes que la hubieran comprado, en algún momento dieron la pregunta de migración migratoria. Sí, sí. Y nuestro presidente ¿qué dijo que iba a ser? No, no, que han hecho. Que iba a ser, no. ¿Qué han hecho? La valla, la valla perimetral. Por eso que se ha dicho. Entonces, oye, la parte... Esto fue lo mismo que me había y cuando lo mismo que dijo la presidenta. Y sabe lo que me gustó. Y sabe lo que me gustó. Entonces, además dijo, y ustedes nunca hicieron nada. Y dice el profesor, Trujillo tampoco hizo nada. Pedro Santana tampoco hizo nada. Y empezamos allá. Balaguer tampoco hizo nada. Se la mandó. Tenemos que entender que Haití después del 2021, de la muerte de Jovanes Moos, las cosas han cambiado. Y cada año, cada situación, trae cosas diferentes. Es verdad. Para nosotros, trabajar. Entonces, ¿tú sabes qué, profesor? Al profesor, ¿qué le hace? Al profesor, ¿qué le hace? Ahora. Tú sabes... Y no es mentira, porque tú recuerdas también que aunque Trujillo no hizo muro, Trujillo hizo otras cosas. Sí, sí, sí. Tú sabes que... Y cuando Trujillo no había... Mira, tú sabes qué. Entonces... Yo vi los comentarios y atención, Félix. Esto yo lo... Siempre se lo he dicho a Félix. El profesor, la única parte negativa de él es porque le vendieron a la gente y tú veías en los comentarios que Leónel vendió el país y que se vuelve para allá. O sea, algunas fuerzas del pueblo no quieren admitir esa parte. Sí. Y en todos los comentarios le hablan de los ingenios que dónde están y hablan de muchas cosas que quizás la malinterpretaron y la bocina que corrió fue que Leónel vendió todo. Sí, hubo... Eso es lo que entendemos. Hubo muchas cosas. Pero todos los comentarios hablaban en el canal que yo lo estaba viendo hablaban de Leónel pero en base a lo que él hizo malo que vendió porque Leónel en momentos se vio que todo lo estaba vendiendo pero que la gente no entendió el concepto. No sé si... Pero lo que pasa... Oye, lo que pasa... Lo que pasa es que todos tienen su aspecto negativo. Claro. Por ejemplo, este. Por ejemplo, de ahora. Más de 40 mil millones de dólares. Más que todos los gobiernos. Y lo único que dicen es la guerra de Ucrania. La pandemia. Es el tipo... Espera, espera. Mira, en un momento ya yo termino. Ya yo hasta me voy. Te digo, Bajosia. Lo primero que empezó el presidente Luis Abinader Corona fue con la pandemia. Ya tú sabes. Lo que escogimos un momento difícil en la pandemia y aquí la pandemia duró un año y medio. No, pero yo me voy... Yo recuerdo ahí entonces lo del discurso de las vicepresidentas. ¿Y qué se ha hecho? Cuando ella atacó. Entonces, por eso es que te digo que todo fue ahí. Y el profesor también. Entonces, a la hora de que hablaba de pandemia. Nosotros también hemos tenido momentos difíciles. Lo que pasa es que la administración... ¿Sabes qué profesor? Pero... Alguien que me sorprendió mucho y yo lo tenía que decir era Abel Martínez. Sí. Fue muy centrado y me gustó la parte donde él decía que él no era tan... Tan dado a la palabra como Leonel Fernández o quizá a los empresarios como Abinader pero que aún así él era una persona que actuaba de acción. Eso me gustó mucho de él. Y él lo centró, claro, en los cargos que él ha tenido, los logros positivos que él ha tenido. Y esa parte es bueno que la resaltara porque a veces la gente lo ve a él como alguien que va detrás de Danilo mostró quién es Abel Martínez. Y debemos destacar que los dos participantes del PLD tanto Abel Martínez como Sorayma Cuello los dos tuvieron una participación una participación muy buena. muy buena que el PLD esté en las condiciones que esté pero las dos personas que tuvieron una participación demasiado elegante los dos para mí tuvieron una participación de las mejores porque tú vas a decir Leonel todos sabían o todos saben quién es Leonel Fernández todos saben quién es Leonel Fernández o sea no puedo ser una sorpresa que tú dices que Leonel Leonel toda la vida ha tenido años luz por encima de muchos de eso nosotros estamos claros con eso pero en el caso de Abel que muchos pensaban no que Abel tuvo una participación majestuosa y ojalá que Abel tenga tenga cosas positivas señores a ustedes le damos las gracias por haber estado con nosotros esto es el debate radio show de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche no hay que coger para otro lado porque aquí estamos para ustedes el debate radio show nos vemos en la próxima regresa el evento que hizo historia en 2022 en este 2024 vuelve epicentro Dios lo volverá a hacer muy pronto en farmacia ya se ve lo primero es servirte después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos medicamentos originales con la mejor calidad visítanos en la calle 5 número 14 en los bordas Puerto Plata República Dominicana servicio a domicilio llamando al 829-253-0074 y al 829-864-9325 laboramos de lunes a sábado de 7.30 de la mañana a 9 de la noche los domingos y días feriados de 7.30 de la mañana a 8 de la noche farmacia ya se ve somos calidad y seguridad en nuestros servicios hola amigos que tal paso por aquí para pedirles que si no se han suscrito a nuestro canal JG Digital TV hágalo ahora suscríbase youtube facebook instagram tiktok JG Digital TV si hombre suscríbete el debate radio show conmigo